La presidenta Cristina Fernández de Kirchner participa de la cumbre del Mercosur que incorporará a Venezuela como país miembro del bloque. De esta manera, el mercado común contará con una población de 270 millones, un PBI a precios corrientes de 3 billones de dólares y un territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados. La reunión de jefes de Estado tiene lugar en la sede del gobierno brasileño y contemplará una foto oficial, una reunión entre los mandatarios y un almuerzo en la Cancillería. La presidenta protémpore del bloque regional Dilma Rousseff ya recibió al presidente de Venezuela Hugo Chávez, con quien mantuvo un breve encuentro previo al inicio de la cumbre, al mandatario uruguayo José Mujica y a la presidenta de nuestro país Cristina Fernández de Kirchner, quien llegó anoche a Brasil. Con Hugo Chávez, la mandataria brasileña encabezó la firma del contrato para la adquisición de seis aviones destinados a modernizar y fortalecer la flota de la aerolínea venezolana Combiasa. De acuerdo con el cronograma oficial, está previsto que pasado el mediodía se difunda una declaración a la prensa en la que se darán a conocer los detalles de la incorporación formal de Venezuela al Mercosur y posteriormente los mandatarios se trasladarán al Palacio Itamaratí, sede de la Cancillería, donde compartirán un almuerzo de honor.